Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Para este lunes 3 de mayo las autoridades de salud no reportaron fallecimientos por COVID-19 en la ciudad, sin embargo, 11 personas más lograron vencer el virus registrándose una tasa de recuperados de 94,3%. Sin embargo, al corte de este 3 de mayo, 39 son los nuevos casos positivos registrados en Barranca Bermeja, llegando a una cifra de 380 personas que luchan con esta enfermedad, 292 de ellas se recuperan en sus casas, 60 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 28 están hospitalizadas y a la fecha se han registrado 478 muertes por el virus en la ciudad. El llamado sigue siendo a que la comunidad mantenga las medidas de autocuidado, evite las aglomeraciones y lave constantemente las manos, con el fin de evitar que los casos aumenten y cortar la cadena de contagio.